Ahora con Mauricio Islas, que estuvo con nosotros aquí ayer promoviendo el gran estreno de la serie El Capo y nos habló de lo contento que está con el nacimiento de su tercera hijita, ese angelito que llegó después de que Mauricio y su esposa perdieran cinco embarazos, trataron y trataron, no pudieron, y aquí está Susana Cierco para hablarnos de este capítulo de la vida de Mauricio que tiene que ver con ese lapso en que dejamos de verlo en la pantalla de Telemundo hasta ahora en lo personal. Precisamente María, fíjate, bueno, él tiene ahorita actualmente tres hijitos, una nena de 14, un niño de 6 y recientemente una bebita de 5 meses pero antes precisamente de recibir esta última bendición su esposa y él tristemente sufrieron 5 abortos espontáneos durante 6 años que trataron de embarazarse sin éxito. Aquí nuestra conversación. Queremos hablar de tu vida, de Mauricio, de dónde estuvo, de qué hizo, y vamos a empezar por el hecho de que eres un feliz papá de una princesa que está a punto de cumplir 15 años, ¿no? Así es, de Camila, mi nena, el 3 de mayo cumple, es que te iba a decir 4 por Frida, el 3 de mayo cumple 15 años y vamos a hacer un viaje extraordinario, me la voy a llevar de viaje, nos vamos a ir yo solos, 20 días. Y platícame de esta etapa de volver a tener un bebito en tus brazos, Frida, ¿verdad? Frida, es una cosa maravillosa, o sea, de repente han estado muy separados, cosa que para nosotros, tanto para Paloma y para mí ha sido extraordinario, o sea, ese era el tiempo que necesitábamos porque hemos podido disfrutar a Emiliano, ahora estamos disfrutando mucho a Frida y eso que dicen es muy cierto, los tiempos de Dios son, solamente los entiende, como te explicaba hace rato, la llegada de Frida fue muy esperada, nosotros perdimos 5 bebés en 5 años, la verdad no, fue difícil para ambos. Oye, entonces trataron de hacer diferentes procedimientos, inseminaciones y esto para poder embarcarse y los perdía. Lo intentamos, luego dejamos, lo hicimos de todas las formas posibles y nos fuimos a hacer estudios y fuimos a ver que nos, todos los estudios se hubiese por haber y pues no, cuando no es, no es y de repente pues llegó de la más bonita manera. Ay, qué chulada. Y el proceso de adopción nunca se llegó a concluir. Ya no lo concluimos porque bueno, al estar Frida tomamos la decisión de, bueno, enfocándonos a Frida, pero todavía está en el radar, ¿eh? Marí, Mauricio dice que el proceso de adopción en México fue sumamente complicado, pero como escucharon no descartan la posibilidad de volver a intentarlo, por ahora se concentra en ayudar a otros niños de otra manera con la fundación Apadrina, un trasplante junto a Mauricio Ockman. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.